Aquí aprovecho para abrir un paréntesis, porque le voy a enviar una carta, lo anuncio a mi amigo, Donald Trump, porque pienso que no le están informando bien sobre el tema migratorio y también sobre la importancia que tiene mantener la integración económica entre Estados Unidos, México y Canadá, sobre los dos temas. En el caso migratorio le voy a demostrar de que los migrantes no llevan droga a Estados Unidos, que esa es una vil mentira, que los migrantes van a Estados Unidos a trabajar honradamente y que esa nación se constituyó y se convirtió en una potencia gracias a los migrantes de todo el mundo, que llegaron e hicieron un país muy próspero. Eso se debe de aclarar y también informarle que nos ayuda la integración económica y que no se resuelve nada con cerrar la frontera, que es más, no se puede, ni se debe ni se ni se puede. Lo que le están diciendo de que se pueden construir los automóviles en Estados Unidos significaría que en promedio cada automóvil que se venda en Estados Unidos le costaría al ciudadano estadounidense entre 15 y 20 mil dólares más. No se aguantaría la frontera cerrada un mes. No lo aguantarían ni los productores ni los fabricantes ni los inversionistas de Estados Unidos ni los trabajadores de Estados Unidos. También nos afectaría a nosotros, pero les afectaría más a ellos. Entonces, como es un hombre inteligente, con visión, sé que va a cambiar.